saludos a todos mis amigos sean todos bienvenidos nuevamente a este poderosísimo canal y en el vídeo del día de hoy vamos a hablar acerca de james el camarón porque se le fue la olla ya lo perdimos ya lo pedí perdimos y ahora está sosteniendo la bandera de la progresía mis amigos yo por eso paso de todas las cosas de disney porque esta gente tienes una segunda intención y aquí con un éxito que no se lo merecen como avatar pues resulta que vamos a lo mismo vamos a entrar de una vez en el artículo para que ustedes me entiendan jamesito el camarón dice que cortó 10 minutos de metraje de combate de avatar el camino del agua porque no quería fetichar el arma vaya por deus qué pasó no quería fetichizar el arma después de sus declaraciones de que la testosterona es una toxina que tienes que eliminar lentamente de tu sistema si eso es lo que dice el tipo porque se volvió súper progre y que las representaciones de las mujeres embarazadas que participan voluntariamente en combates no es esencial no esenciales era el siguiente paso para el empoderamiento femenino se le fue la olla al jamesito camarón por completo james camarón ha optado por un sombrero neoliberal al revelar que cortó aproximadamente 10 minutos de metraje de avatar the way of water porque no quería fetichizar el arma con declaraciones del tipo no nos lo estamos inventando acá yo por eso paso de todas las producciones de hollywood esto de avatar eso pertenece a disney es dice la que quiere hacer el cambio cultural no quiere entretener infortunadamente eso está teniendo éxito a nivel mundial porque la gente la gente son como ovejas no ven las cosas no ven la realidad continuemos con el artículo para que podamos ver la motivación de james el camarón el excéntrico director reveló su nueva versión a las armas de fuego durante una reciente entrevista posterior al estreno de avatar reflexionando sobre su biblioteca de trabajo particularmente las dos primeras entradas de terminator y su vehículo true lies de arnold chucha negra en el 94 camarón le dijo a william mulali del medio miro hacia atrás en algunas películas que he hecho y no sé si querría volver a hacer esas películas ahora no sé si me gustaría fetichizar el arma como hice en un par de películas de terminator hace más de 30 años en nuestro mundo actual lo que está pasando con las armas en nuestra sociedad me revuelve el estómago mis amigos progre a más no poder el problema no son las armas el problema es lo que la gente está aquí teniendo en la cabeza ese es el problema yo ahí tengo un boquen acaso me voy a ir por la calle rompiéndole la testa a la gente que me encuentre no porque soy una persona que no tiene un problema aquí arriba la sociedad americana en este momento tiene muchos problemas psiquiátricos emocionales en su población precisamente porque nosotros estamos viendo están locos mezcla la realidad y la ficción constantemente nosotros vemos con la decadencia de eeuu respecto a sus normas y a sus cosas y más con todo esto la de la corrección política mis amigos les digo una cosa eso ya lo habían advertido en los años 80 un tipo llamado yuri besmenoff con su idea de la subversión ideológica ya lo habían advertido y es exactamente lo que está pasando el problema no son las armas sino quien mueva las armas saben que es lo más irónico del mundo ahorita les voy a decir un poquito más de eso sigamos estoy feliz de vivir en nueva zelanda donde prohibieron todos los rifles de asalto dos semanas después del horrible tiroteo en la mezquita hace un par de años opinó camarón refiriéndose los horribles tiroteos de la mezquita de crish shark que ocurrieron en el año 2019 allá llegaron y quitaron las armas de una vez perfecto pues puede hacer que no vayan allá a invadirlo o algo no sé vamos a continuar luego el director admitió que a la luz de su inquietud en realidad había cortado unos 10 minutos de avatar enfocados en la acción de disparos piu 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 porque quería deshacerse de algo de la fealdad para encontrar un equilibrio entre la luz y la oscuridad mis amigos la hipocresía entonces porque no haces una película de amor y paz sin rifles sin armas sin contaminación ahí porque no lo haces porque es que eres un director de acción como ya más adelante te vas a describir es la hipocresía de esta gente por eso yo no me animé a ver esta película empezando de que no tiene ningún sentido avatar 1 es la propaganda fue la propaganda más costosa para una tecnología que no funcionó lo de las gafitas 3d en la casa lo de los televisores 3d fue la propaganda más costosa para una tecnología que nadie le hizo caso que tiene para ofrecer esta de avatar ahora nada solamente utilizar una marca para intentar llevar un mensaje y por eso lo repito cuáles son las intenciones de estos creadores con la ficción la intención de James el camarón es que comas bichos no tengas nada y seas feliz lo del cambio cromático vamos a continuar tienes que tener conflicto por supuesto violencia y acción son lo mismo según se mire este es el dilema de todo cineasta de acción y yo soy conocido como cineasta de acción en particular James el camarón no es el único pez gordo de hollywood en los últimos meses que ofreció sus opiniones sobre el tema tristemente candente la posesión de arma en los ayunas estates al principio de este mes el CEO de grisney Bob Iger ay que casualidad los mismos que patrocinaron esto de avatar porque son dueños de avatar la compañía de grisney que casualidad les dijo a los asistentes al evento Sandy Hook Promise Benefit que tomar medidas para prevenir la violencia armada específicamente los tiroteos masivos mediante la promulgación de un control de arma más estricto debería estar en nuestras principales prioridades para los ayunas estenses no quieren solucionar el problema de armas empiecen a ponerle psiquiatra o psicólogo a todo el mundo hagan un examen de cómo está la cabeza de los ciudadanos allá me parece bien que no le vayan a dar un rifle como que si fuera a comprar no sé un paquete de papitas está muy bien porque precisamente la gente en Estados Unidos está bastante tocada de acá no todos no los puede incluir a todos pero si mucha gente con estos cambios culturales con estas reinvenciones esto está supremamente grave quieren ayudar realmente a las personas allá hombre sencillo psiquiatra psicólogos haga un examen a todas las personas a ver cómo están cuáles son sus problemas cómo ven la vida qué sienten tristeza pesadumbre los persiguen las deudas hagan eso un arma como decían en padre de familia en americandad un arma ah es que las armas matan y llega y pone la pistola en la mesa a ver pistola mata no las pistolas no matan es la gente la que mata es la realidad qué es lo que tienen las personas en sus mentes para salir a hacer tiroteos cuando no estamos hablando aquí obviamente de falsas banderas que necesitan promover el mismo gobierno para desviar el tema mis amigos por eso yo paso esa película de avatar por eso yo paso de todas las cosas de disney porque no están para entretener sino para llevar un mensaje de la corrección política en donde todo el mundo no tendrá nada comerá bichos será feliz somos ovejas somos ganado somos como dicen ahí rebaño y si las personas no cuestionan no reflexionan no contrastan no se hacen las preguntas que deben de ser pues a todos nos van a llevar hacia la misma dirección mis amigos estos son mensajes de la ONU que utilizan los medios del entretenimiento porque es algo que les llega a las masas chao Lin que es algo que les llega a la misma